Luego de sostener una reunión con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acordó levantar el estado de emergencia que se mantiene en distintas regiones del país. El gobierno chileno dio a conocer que el mandatario firmó los decretos requeridos para que a partir de las 12 horas del 28 de octubre se termine dicha medida aplicada en varios puntos del país desde el 19 de octubre. Con el objetivo de que el país sudamericano recupere la normalidad, el mandatario chileno firmó los decretos requeridos para realizar esta acción en todas las regiones y comunas donde se había establecido. En tanto, en la región de Valparaíso, una movilización masiva llamada la Gran Marcha de la Quinta Región ya reúne a un aproximado de entre 20 y 40 mil personas que llegarán al Congreso Nacional. Por las calles de Santiago se observan caravanas de personas a pie, en patines, motocicletas y bicicletas, quienes atendieron el llamado realizado mediante redes sociales para protestar afuera de las sedes del Congreso. Con la finalidad de alzar la voz para que sus demandas sociales sean escuchadas, se unieron a esta mega marcha pacífica a miles de personas de la comuna de Viña del Mar.